Ella es madre y es camionera. Ailén Jodre se capacitó junto a otras mujeres en un ámbito que está liderado por varones. Su amor por los transportes pesados ya viene de familia. ¿Conoce su historia en el bonaerense? Esto es música en el balcón. El lugar del jazz en Temperley. Carla Castro y Francisco Orozco crearon este proyecto lleno de corazón. Todo vecino que pasa por la vereda puede disfrutar de saxo, guitarra, bajo y batería que suenan desde el balcón. En Pilar contamos con MiMuni, nuestra herramienta digital de atención ciudadana para solicitar turnos, realizar trámites y gestionar reclamos de manera ágil y cercana. Descargate la app o chatea con nosotros por WhatsApp a través de 11 52 38 68 64, las 24 horas del día. También podés acercarte a cualquiera de nuestros puntos Muni, de lunes a viernes de 8 a 18 horas y los sábados de 9 a 15 horas. En Pilar seguimos acercando el Estado a todos y todas las pilarenses. Pilar presente con futuro. Miguel Galeano es un joven de Mar del Plata que practica taekwondo desde que tuvo un accidente. Él hace taekwondo adaptado y nos va a representar en los Paralímpicos de París 2024. Conocé mucho más sobre Miguel en el bonaerense. Ella es bárbara y canta bárbaro. La artista canta temas de su ídola Whitney Houston en la estación de Banfield. Un vecino la filmó y rápidamente se hizo bien.